Un ciudadano puede alcanzar el principado gracias... No hay localidades. Esto ya va a empezar. Las he comprado todas yo. Es la táctica maquinaria. No había entradas. Y bueno, pues la verdad que es un gusto tenerle aquí. Te deseo todo el disfrute y que seguro que lo vas a tener. Y nada, que cuentes un poco. Al quedar huérfano, Oliver Otto fue criado por su tío Giovanni Pogliani, gobernador de la ciudad de Fermo. Una vez adulto, y gracias a su ingenio y vigor, Oliver Otto llegó a ser jefe de su propio ejército. Pio Giovanni, al habla Oliver Otto. Después de tantos años fuera de casa, deseo visitarte y presentarme ante mis conciudadanos. Deseo así mismo hacerlo con dignidad, acompañado de mis amigos y servidores y un centenar de hombres a caballo. Mis allegados más cercanos. Este espectáculo, El príncipe de Maquiavelo, que presentamos el sábado aquí en el festival, es un texto escrito por Juan Carlos Rubio a partir de El príncipe de Maquiavelo, El arte de la guerra, las cartas de Tito Livio y su correspondencia personal. A partir de aquí, Juan Carlos Rubio ha elaborado un texto teatral, porque, como sabréis, seguramente El príncipe es un estudio político que ha supuesto toda una labor ardua y un proceso de varios meses. Primero él escribiendo, luego leyendo conmigo y con el resto del equipo creativo, poco a poco desbrozando, intentando hacer accesible a los espectadores este texto y creando un espectáculo de donde no lo había. Y yo creo que, bueno, Juan Carlos ha hecho un excelente trabajo. El tío Giovanni, conmovido por estas palabras, no escatimó las atenciones debidas a su sobrino Oliver Otto. Oliver Otto, al cabo de unos días, celebró un solemne banquete al que invitó al tío Giovanni y a los jefes de Fermo. Al terminar los manjares y los otros entretenimientos habituales en este tipo de festejos, Oliver Otto propició una discusión acerca de los avatares del Papa Alejandro y de su hijo, César Borgia. Ante los airados y polémicos comentarios, Oliver Otto se levantó. Señores, estos delicados asuntos, mierda, deben ser tratados en un lugar más privado. Maquiavelo fue un diplomático al servicio de la ciudad de Florencia, educado en la cultura clásica por su padre, especialista en leyes. Cuando los Medici regresan al poder en la ciudad de Florencia, Maquiavelo es encarcelado, torturado y mandado al exilio. Durante esos años, él vive muy humildemente gestionando un bosque de su propiedad y durante esos años escribe el príncipe de Maquiavelo. Al tío Giovanni incluido. ¡Oh, tío Giovanni! ¡Sí, ni, 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 ni! ¡Ay! ¡El asco de sangre! ¡El tío! ¡Ciudadanos! Tras esta matanza, tengo que comunicaros que estáis obligados a aceptarme como nuevo gobernador ¡No, fuera! O asesinaré a todos los descontentos que puedan perjudicarme Maquiavelo pasa a engrosar esa larga lista de pensadores, filósofos, científicos y artistas que han sido despreciados miserablemente por los hombres de su tiempo y considerados genios por las generaciones posteriores Luego, la virtud ¿Por qué Oliverotto y otros de su misma especie pudieron después de tantas crueldades vivir por mucho tiempo seguros en su patria? ¡Frosino! ¿Por qué sus súbditos no se concurraron contra él? Creo que esto dimana del buen o del mal uso que se hace de la crueldad El buen uso de la crueldad ¿Se puede hablar bien del mal, Oliverotto? Un clásico ¿Te atreves? ¡Ven al bacalo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!